Hola a todos, hoy les traigo el cuento Correr. Desde muy joven, la argelina Ashaba Boulmerka había demostrado su talento y velocidad para correr. Con poco más de 20 años, logró proclamarse campeona del mundo, convirtiéndose en la primera mujer africana que lo conseguía y en una verdadera heroína en su país. Sin embargo, no todo el mundo compartía su éxito. Los fundamentalistas religiosos no comprendían que una mujer compitiera en pantalón corto como el resto de las atletas y la amenazaban continuamente para que dejara de correr. A pesar de que ponía su vida en peligro en cada carrera, Ashaba no abandonó y decidió participar en los Juegos Olímpicos que celebrarían en Barcelona en el siguiente año. Cuando comenzó la carrera, parecía que Ashaba no podía ganar. Sus rivales eran muy rápidas y las piernas no le respondían. Pero en la última vuelta recordó que no solo corría por ella y su país, sino por el derecho de todas las mujeres a ser tratadas con igualdad y respeto. Apretó los puños y corrió. Corrió como una hasta llegar la primera en la meta. Lo había logrado. Había ganado la medalla de oro. Hoy, Ashaba trabaja para promover el deporte entre las jóvenes como una forma de alcanzar la igualdad entre los hombres y mujeres. Y colorín colorado, el cuento aquí se acaba. Muchas gracias, chicas y chicos. Espero les haya gustado. Y a hacer deporte. Que viene bien. Nos viene a todos bien. Hasta luego.